Por el corazón, yo quiero sentir mi corazón No quiero vivir más tiempo y sentir Para la necesidad, oh Jesucristo No quiero vivir más tiempo y sentir Para la necesidad, oh Jesucristo Te pido la paz para mi ciudad Te pido el corazón Por mi ciudad, oh Jesucristo Te pido el corazón, 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 oh Jesucristo No quiero vivir más tiempo y sentir 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 Ahora tu hijo, si tú olvidó No hay que vivir, Señor, sino a ti La miel se escucha, ahí la fe se suda Y poco sobre ellos, hasta poco más Hoy no se pierde, acá en mi dirección Acá como vengan, en el pastor La guerra es la lucha, hay gran necesidad Y poco sobre ellos, hasta poco más Hoy no se pierde, acá en mi dirección Acá como vengan, en el pastor Déjame aquí, enfíame a mí Déjame aquí, enfíame a mí Una voz Una voz Una voz Una voz Una voz Que para sin mí El día a mí Lloriré Gloria a mi Señor Y la voz Una voz Una voz Una voz Una voz ¡Suscríbete! 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 Maravilloso, maravilloso, maravilloso en ti Maravilloso, maravilloso en ti Maravilloso, maravilloso en ti Maravilloso, maravilloso en ti